¡Hola a todos chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo un vídeo muy muy guay que muchos de vosotros me habéis pedido que reaccione a esto Resulta ser que hace ya un tiempo se han puesto muy de moda el poner cara a objetos O sea, tú coges un objeto cotidiano, por ejemplo este skate de juguete, le pones una cara, una sonrisa, los dos ojos y ya está Y haces un vídeo animado de eso Entonces muchos de vosotros me habéis pedido que reaccione a ese tipo de vídeo Así que hoy aquí estamos en el setup listos para hacer la reacción Así que voy a coger los cascos y a reaccionar Chicos, cascos listos, así que vamos directos al setup y vamos a ver que tal el vídeo O sea, tengo miedo porque se llama si los objetos tuviesen cara Y como veis lo primero que nos aparece es un diente de león que tiene una cara muy enfermiza Pero bueno, vamos a darle ¿What the fuck? ¿La pasta de dientes también? ¿What? ¿Un terrón de azúcar, no? ¿En el café? ¿Patatas fritas? ¿Lol? ¿Qué turbio? ¿Qué turbio? O sea, es que hay muñecos así con esta cara Y luego están los del inicio, tipo, con esta cara más animada Y luego están esto Uh, qué fucking turbio Lol Hombre, este de las gotas Incluso está divertido, ¿no? Vamos a adelantar un poquillo A ver qué sale Lo vemos entero, va, lo vamos a ver entero Uh, pobrecito Hombre, esta animación no está mal ¿Qué es eso? Otra vez más papel Hostia, un pop Pero esto no es papel, es el típico papel de burbujas, ¿no? Creo ¿Qué? ¿Por qué hace un pop mal hecho? ¿Qué cojones? Esto es muy turbio, eh Agua Ah, no Es que claro, esto está al lado gracioso Pero pensar que esto lo ven niños Y que vean cómo le desfiguran la cara a uno A ver Oh, pobrecito Un caramelo ¿Esto es un perro? No No lo sé No sé qué era Potatoes Buah, esto es como la película de... ¿Cómo se llamaba esta película? La de... No, la... De... No, ¿cómo era? La fiesta de las salchichas Eso, la fiesta de las salchichas Peliculón Y también era así Mola muchísimo A ver si un día la vemos en stream Tranquilamente Ya sabéis, canal de Twitch Pedro Barra Baja Pedro Hola Tomad nota, chicos Lol Pobrecilla Unos zapatos Esto no sé lo que es Una hoja Con otra hoja Hombre, desde luego algo de imaginación hay que tener para hacer todas estas cosas Pero, uff Y un poco de mente turbia porque todos están ahí muriendo o pasando algo malo Lol La bombella Pasta de dientes No, que turbio Lol Y a esto que le ponen cara Hostia, el café El café Sí, al café Ah, esto es lo de los cumpleaños, vale Este está gracioso, sí Ese soy yo en la vida Cotitas de agua Un día podríamos Si veo que este vídeo os mola y dejáis un like y un buen comentario y lo compartís con vuestros amigos Un día puedo intentar hacer yo estas animaciones que yo creo que no es tan complicado Ojo Una pompa Un gato Hostia, la lengua del gato, que guapo Un gato Hasta luego ¿Las grapas? Qué turbio esto, ¿no? Ahí con el agua y todo Donuts otra vez ¿Papel? No, pero... ¿Ves? Esto es turbio Esto del papel es turbio, mira Es perverso Perturbador Cubitos de basura LOL ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Habéis visto lo que era eso, chicos? A ver... ¿Qué es? ¿Qué es plástico, no? El típico envase de plástico Y lo... Lo explotan como una bolsa de patatas No lo sé Comentádmelo si lo sabéis Qué raro Un ping-pong LOL ¿Ves? Es que hacen cosas muy turbias Como por ejemplo esto Romper a alguien en dos Mira, mira, mira ¡Pum! Aerosol Aerosol Hombre, si está muy bien hecho Porque gira también El de la sombra Está guay también Este lo podríamos hacer nosotros Disco, disco Ok Yo creo que lo vamos a dejar por aquí A la mitad Porque Si veo que os gusta este vídeo Dejáis like, comentario Y veo que os mola Vamos a tener un vídeo Haciendo yo estas animaciones Porque creo que puede ser Relativamente fácil hacerlas Y tendremos también La segunda parte Viendo este vídeo O incluso puede que otro más Que me enviéis Así que chicos Ya sabéis Esto vendría siendo todo En este vídeo Sé que quizás ha sido Un vídeo cortito En el que hemos estado reaccionando A algo que muchos de vosotros Me habíais pedido Pero espero que os haya gustado Ya sabéis Si queréis ver más reacciones De este estilo Podéis ir a mi canal de Twitch Que os estará saliendo Por aquí en pantalla Ahora mismo Pedro barra baja pedrola Podéis ir ahí Seguirme Mandarme vídeos para reaccionar Ya que siempre reacciono A los vídeos que me enviéis Ya sabéis también Que aparte del canal de Twitch Tenéis mis redes sociales Que os van a salir O por aquí O por aquí No lo sé exactamente Porque esta cámara es diferente Con la que suelo grabar Pero si no me equivoco Estarán saliendo por aquí Las redes sociales del canal Donde podéis ir a seguirme Voy a estar ahí subiendo Contenido extra Así que apoyadme a tope Así que chicos No tengo nada más que deciros Espero que os haya gustado este vídeo No olvidéis Dejar ese pedazo de like Suscribiros al canal Sobre todo compartir este vídeo Con todos vuestros amigos Para que todos puedan ver este vídeo Y disfrutar de estas caras Random conmigo Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós